La clínica Al Alba Mi juego preferido siempre he sido muy imaginativa y me gustaba disfrazarme, jugar a que éramos piratas, a los barcos, no tenía un juego a la comba, un juego predilecto, eran todos juegos imaginativos que nos imaginábamos en el espacio, que nos imaginábamos en otros lugares. ¿Escorpio? ¿Escorpio? Yo he vivido en varios sitios, yo estudié por primera vez en Reynosa, en el colegio Antares, luego estudié en Torre la Vega, en los Sagrados Corazones, y ahí hice el BUP y el COU y luego me he ido a estudiar a Madrid, a la universidad. Estudié ingeniero medioambiental, ciencias medioambientales, especializada en tecnología acuática. De pequeña siempre quise ser piloto porque como me encantaba viajar pues me gustaba mucho estar en un avión y recorrer todo el mundo. Y también veterinaria porque me gustaban mucho los animales y lo de veterinaria la verdad es que me duró hasta bastante entrada ya a la adolescencia que ya al final pues pide la carrera hacia otro lado pero sí que me lo planteé seriamente ser veterinaria. Pues me la regalaría a mí misma porque me gustan mucho las flores y me gusta siempre tener flores en casa y a quien lo merezca en el momento que por una acción buena. Pues no lo sé, yo creo que es algo muy aterrador y hay un vacío muy grande, no sé exactamente si hay algo, yo creo que queremos todos pensar que existe un lugar o un estadio o algo después de lo que hay aquí, pero no estoy segura si creo o no en ello. Bien, no es que cocine demasiado ni ocupe mucho tiempo pero tengo muy buena mano para la cocina, creo que tengo muy buen gusto y creo que cocino bien. Mi plato preferido pues no se cocina, mi plato preferido es el jamón de jabugo. Comería jamón a todas horas, no he fumado nunca. Yo creo que mi madre ha sido muy fumadora y desde aquí hago apología al tema del tabaco. Mi madre ha fumado durante 50 años y la han operado, la han quitado medio pulmón. Entonces yo creo que le cogí tanto asco al tabaco que no se me ocurrió empezar a fumar. Pues en Suance, sin dudarlo, Suance es el sitio que más me gusta de todo Contabria, tiene costa, es un lugar muy bonito y muy pacífico para descansar. En España, pues en España me gustan mucho las Islas Canarias para descansar por el tiempo y Lanzarote sobre todo, yo no sé si es la roca volcánica que se respira una paz inmensa en Lanzarote. Y en el mundo, pues en el mundo me gusta mucho el Mar Rojo. Me gusta mucho bucear y me gusta mucho el Mar Rojo. No, me he educado en un colegio de monjas, pero la verdad es que no tengo ninguna virgen ni ningún santo a quien brinda devoción en especial. Sí que es verdad que sigo las tradiciones familiares y que voy a la procesión de la Virgen de los Remedios y todos los años voy a las fiestas. Pero quizá no tanto por la Virgen, sino por la tradición familiar y encontrarme ahí a los familiares. El día que nació mi hija es el más feliz de mi vida. Fue un día precioso, lo pasé muy bien y el verla salir y abrir esos ojos y ver cómo llegaba al mundo, vamos, no puede haber nada más bonito en el mundo que eso. No, no soy una persona maniática. Yo creo que como me ha tocado compartir piso y casa muchas veces en Madrid, en muchos lugares, pues soy muy tolerante con los demás y no tengo ninguna manía en especial. Sí que es verdad que para dormirme me gusta silencio. La verdad es que soy muy lectora, he leído mucho, tengo todas las estanterías llenas de libros y decir uno es un poco complicado. Ahora estoy volviendo a leer caprichos de una niña mala, travesuras de una niña mala de Vargas Llosa que leí hace tiempo y me está gustando un montón. Pero hay tantos que decir uno es un poco difícil. Recomendaría también Becker, me gustaban mucho las rimas y leyendas de Becker. No sé ningún baile en concreto, pero me gusta mucho bailar. No, nunca. Siempre es muy importante lo que hay por el camino. Muchas veces no es lo importante llegar sin lo que te vas encontrando por el camino. Así que no creo que sea justificable. Pues la verdad es que he empezado a apreciar el vino ya de un poco más mayor y no soy gran experta en óloga, pero me gusta cualquier vino tinto que sea bueno. Y sobre todo me gustan mucho los blancos y los albariños, pero si tuviera que elegir sin duda sería champán, no sería vino. Conquistar, yo creo que las mujeres en general también decidimos quiénes nos gustan y quiénes no. Es bonito sentirse cortejado, pero decidirse la conquista es un reto interesante. ¿De copa? Pues dintónic, sin duda, cítrico, amargo, sí. No, no canto. Mientras me ducho pienso y pongo en orden todas las cosas que voy a hacer durante el día. Y a veces escucho música, pero cantar no canto. Pues lo que hemos hablado antes, la muerte, la nada. Y ahora me produce mucho miedo el que me pase algo y dejar sola a mi hija en defensa. Eso ahora mismo me asusta. No, nada. Soy muy práctica, muy pragmática, muy realista. Nunca he sido romántica, no. Sí, alguna vez, porque soy una persona más bien despistada. Pues hay una ocasión muy graciosa y es cuando, en plena adolescencia, que empezaba ya a salir con las amigas, que íbamos en pandilla, íbamos por la zona, tal, hasta prontito. Bueno, pues fui a una cafetería al baño y me dejé la falda metida por las medias. Y no sé si con la emoción, que no me di cuenta, pues estuvimos recorriendo toda la zona y yo veía que me miraban y yo pensaba, ay, qué bien, esto es estupenda. Y resulta que un señor me dijo, oye, niña, la falda. Y después de horas y horas me doy cuenta que tengo la falda toda metida por las medias y un trozo de rollo de papel higiénico colgando. Y eso cuando eres joven, después de haberte paseado por toda la zona, es algo que es un trago muy gordo. Bueno, pues, ¿a quién admiro? Pues mira, no soy persona de tener un mito o alguien a quien venero, pero sí que a mi padre, admiro muchísimo a mi padre. Lo luchador que fue, como siendo de una familia muy humilde, de muchos hermanos, como estudió dos carreras, como trabajaba en verano, en invierno para sacar todo adelante. Y lo que consiguió era un hombre muy culto, muy leal, muy humano. Y creo que todo lo que consiguió mi padre con su esfuerzo siempre me ha causado muchísima admiración. Y luego también hay una figura femenina que me parece muy interesante a nivel nacional, que es Clara Campoamor. Como una liberal en su época, muy adelantada su época, consiguió que las mujeres pudiéramos votar. Y me parece una figura muy interesante. A nivel internacional, pues no sé si hay alguna figura que me... Sobre todo en Estados Unidos, Abraham Lincoln y toda esa época de Estados Unidos, me parece una época interesante. Pero tampoco sé exactamente si decir cómo que admiro, sino que realmente me atrae o me parece interesante. No veo la televisión. Yo no me acuerdo desde cuando he visto la televisión. Sí que es verdad que vemos series, a veces, y es de Jesús casi siempre que las elige. Hace poco hemos visto una de asesinos en serie, Meat Hunter, perdón. Y también hemos visto una de política, o estamos, porque es muy larga, House of Cards, que también es muy interesante. Pero programas que están ahora mismo en la televisión, pues a veces el telediario y poco más. Bueno, pues deportes, me gustan mucho las clases de spinning, de cycling en el gimnasio, porque con la música y todo eso en grupo me parece motivante y me parece muy divertido. Y luego también me gusta caminar largos paseos y sola, con música y pensando. No me gustan mucho los... no sé si es que como de pequeña no era muy buena los juegos de ni voleibol, ni baloncesto. No era especialmente buena en los deportes. Entonces no tengo un deporte así que me guste demasiado. Y equipo de fútbol, pues la verdad es que nunca he sido muy aficionado al fútbol. Solo veo el fútbol cuando juega la selección española. No hay ningún equipo que me guste especialmente. Sí que es verdad que algo de fútbol tengo que saber, porque voy mucho al País Vasco y todo el mundo es del Atleti y me hablan a todas horas del Atleti. Sí, pero no soy muy seguidora del fútbol, la verdad. La crueldad de algunas personas, sobre todo hacia los débiles, hacia los niños, hacia los mayores... La verdad es que eso me pone el corazón en un puño. No soporto ver como los maltratos hacia las personas débiles y hacia los animales también. Eso me gustaría cambiar, que algo cambiasen el corazón de las personas y no se produjera. Bueno, soy muy aventurera y me gusta mucho viajar. Yo no diría nunca eso de a qué país no viajaría nunca. Ahora mismo, desde luego, los países que están en conflictos fuertes. Siria sería ahora mismo complicado. La zona del Pakistán es muy peligrosa también. Y no sé, pero no sé si en algún momento viajaría. Y luego, de los que he viajado y posiblemente no vuelvas, la India. La India fui con mucha ilusión y la verdad es que me decepcionó mucho. Y yo creo que no volvería a la India. Pues he viajado por un montón, pero de los que me quedan, desde luego que Australia... Australia es una de las ilusiones en mi vida. Ir a Yes Rock en mitad del desierto, nadar en los arrecipes de coral, recorrer todas las playas australianas... Australia... Tengo muchas ganas de ir a Australia. Austria, quizá. Y también he estado recientemente en Polonia. Y Polonia me sorprendió mucho por lo bien organizado que está Polonia, por la limpieza que hay en las calles, por la tranquilidad... Tiene una tasa de paro muy baja y se denota mucha tranquilidad por las calles, mucha paz. Hay muy pocos robos, hay muy poca delincuencia. Y creo que está bastante bien organizada Polonia. Me sorprendió. Inglés y también hablo italiano. Pues... Siempre, siempre sueños incumplidos. Me hubiera gustado estudiar también psicología. Y varias veces me he planteado hacerlo por la UNED. Pero la verdad es que ahora que me he metido en cuestiones políticas... Ahora sí que es más complicado que antes. Pero es algo que tengo siempre ahí. Y siempre me planteo ir estudiando asignaturas poco a poco, porque la mente humana es muy interesante. Y me gustaría estudiar. Y luego viajar a los países que me queda por conocer. Pues... Mis películas de cine favoritas... Ahora mismo hay tantas que las ves en el momento y te dicen... Y te gustan y te parecen interesantes. Pero hay una que es muy clásica y es muy antigua. Pero a mí... Cada vez que la veo y la he visto no sé cuántos millones de veces... Lo que el viento se llevó... Siempre me ha parecido una película que la protagonista me impresiona mucho. La fortaleza que tiene para superar las adversidades siempre me maravilla. Esa fortaleza, esa fuerza, ese coraje y esa capacidad que tiene me gusta mucho. Y luego actuales, pues me gusta mucho Babel o Pulp Fiction. Me han gustado mucho. Bueno, seguramente que muchas otras. Bueno, en Cantabria tenemos un intérprete muy conocido y que canta fabulosamente que es Nando Agüeros. Que desde luego, pues me siento muy orgullosa de que sea Cantabro. Y también un grupo de música de Reynosa, Rulo. Sí que también me parece un intérprete regional muy interesante. Y luego, pues a nivel de España y del mundo, pues la verdad es que conecto Spotify. Que mi marido tiene una lista de reproducción muy interesante. Y todos los grupos, rock, electrónica, tram, que en el momento están de moda. Pues los escucho sin tener uno predilecto. El verde. Hice una buena. Tuve que ir al hospital con mi madre. Y como estoy en mil cosas, tuve que salir al mediodía para el trabajo. Bueno, la cosa es que con las prisas, pues... Y era la hora además de que el cambio de turno, que había muchísima gente esperando a salir del parking de Valdecilla. Y entonces metí el ticket, pero yo no sé qué ticket metí. Y bueno, pues metí el ticket. Yo pensé que había metido el ticket. Y se atasca la máquina, la gente pitando. Se montó una cola y vino el señor que estaba cuidando en ese momento el parking. Y yo lo que pensaba es que la máquina se había estropeado. Y decía, esta máquina con la prisa que tengo, no sé qué. Todo el mundo pitando. Y el hombre abre la máquina, la desatasca, tal. Y viene donde mí, me da así en la ventanilla y me dice, señorita, el ticket del corte inglés. No sé cómo. No me di cuenta con todo lo que tenía en la cabeza. Y del cine, un día que había ido, lo tenía ahí. Y en vez de meter el correcto, pues atasqué y monté ahí un lío monumental. Mi número preferido, el 3. Pues la verdad es que llevo 16 años cotizados ya, que se dice pronto. Así que he hecho muchísimas cosas. Estuve haciendo prácticas y luego me quedé un año más para un proyecto del Mercurio en Solvay. Ahí comencé mi vida profesional. Luego he estado en Madrid ayudando en un gabinete de ingeniería. Un profesor que daba clases en el máster que hice. Y estuve colaborando con él, haciendo proyectos medioambientales. Y también me fui a Bolivia. Estuve casi un año dando clases en Santa Cruz de la Sierra. Un año, no. Miento seis meses en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Dando clases ahí en la Universidad de Tratamiento de Aguas. Luego estuve aquí en Cantabria, en una empresa, grupo profesional consejeros. Socan Auditores. Y ahí estuve haciendo labores de prevención de riesgos, de calidad, de medio ambiente. Y luego fui a Eurocontrol, que yo creo que es una de las empresas que más me ha marcado. Una empresa donde fui muy feliz, donde estuve muy contenta con mi jefe, con mis compañeros. Es una empresa a nivel nacional muy potente. Yo estuve seis años allí trabajando. Luego fui a Bemetrada Certificación, directora de acreditación y de calidad, y haciendo auditorías. Y finalmente, por motivos personales, tuve que ponerme por mi cuenta, por una enfermedad en la familia de alguien cercano. Y necesitaba más días libres y más disponibilidad. Y me puse como freelance, como autónoma, para hacer auditorías. Y actualmente, audito para Bemetrada, para Buroveritas. Y tengo clientes propios. Así que ya llevo una vida profesional bastante prolongada. A nivel personal, me gustaría que tanto yo como los que me rodean, nos hacesemos de la salud suficiente para llevar a cabo los proyectos que hemos emprendido. Me gustaría que mi hija crezca sana, crezca feliz y, junto con mi marido, podamos viajar y podamos disfrutar de la vida, en definitiva. Yo creo que no puede haber proyecto mejor que vivir en familia y ser felices con los que te rodean, con los amigos, disfrutar de todo. Creo que ese es el proyecto que he emprendido y el proyecto que quiero continuar. Y a nivel de política, es mi otro proyecto. Lo que recientemente me he incorporado a este mundo complicado, que es la política. Desde aquel día que vi a Albert Rivera y que sus palabras me animaron a dar un paso adelante y a intentar cambiar esta sociedad, hacer un mundo mejor, hacer las reformas que España necesita, poner España en marcha y espero que los ciudadanos nos den la oportunidad para poder comenzar una nueva época en España, donde tengan cabida las cuestiones tanto sociales como culturales, como industriales y poner este país en marcha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!